Este fin de semana la propuesta de Hiper Wally tiene que ver con decoración de interiores y los petit muebles combinados a las nuevas tendencias en ornamentación marcan improntas que bien valen la pena lucirlas. En imagen es un impecable dresuar de acrílico transparente en compose con la mesa auxiliar en las que se lucen lámparas, objetos de porcelana y platil, centros de mesa y esferas de cerámica artística en una composición de celestes y turquesas que se aggiornan con los paños de las cortinas muy modernos. Para los más clásicos los muebles de roble de indudable estilo inglés son una apuesta segura y las posibles combinaciones con los objetos de decoración permiten variedad y buen gusto, lámparas muy distinguidas y centros de mesa además de un cuadro de gran formato que viste la pared. Siguiendo con petit muebles clásicos en textura de roble de lustre oscuro, la ornamentación de interiores incluye cerámica blanca con maridaje de plata para varios objetos y las nuevas tendencias incorporan pequeños maceteros con flores y plantas artificiales. En la vista final una mesa auxiliar con bandeja desmontable en textura de eco cuero color habano que cobra vida con jarros mug con estampas de flores y pequeño macetero. Como adelanto de la nueva temporada objetos metálicos para lucir en las cómodas o tocadores además de juegos de comedor y modulares.